Hola gente sean bienvenidos de nuevo a este canal Hoy vamos a estar reaccionando a Bongos de Carl B en Megan Straddle La presentación que hicieron en los BMAs, así que Quédense Ok, me gusta eso de la Que va en la bola Tengo que ver, tengo que ver Yo no bloqueé las malas palabras Creo que las están muteando No sé si por el copyright o las malas Palabras en si yo no soy El que las están muteando Wow, este coro de la fiesta tira No sé si, no sé si, no sé si, no sé si Ese, ese se parece a Al del, ¿cómo se llama? Lil, Lil Nelas? Lil Nelas, algo así No, no me sé su nombre, pero se parece machín O si es, no lo sé Pero se la está gozando, se la está gozando Me dan ganas de bailar, o sea, literal me dan ganas de bailar Con esta canción, literal, machín Uy, y aparte La coreografía, o sea Wow, wow, aparte el C de los colores Todo que ver, eh, todo que ver No sé si, no sé si, no sé si, no sé si Y ver el público Yo seré como ellos Yo seré como ellos en el público Me encanta Uh, icónicas, icónicas Es que O sea Es que de verdad, o sea Bueno, no sé A mí se me hace que esta canción es literalmente otra Otra versión de la de WAP Literal, o sea, se me hace otra versión de la de WAP Literal Pero es que, o sea, como que Megan, Stallion y Carvey como que Hacen match You know, like, conectan, like Sí, todo que ver, todo que ver, todo que ver Continuamos Sí, mira, Taylor Güey, es que Taylor Mira No, no, no Yo no vi los premios Yo no vi los premios el día que los hicieron Pero Me salieron muchos clips de De Taylor Swift Eh, bailando casi que Todas las presentaciones que pasaron en esa noche Y aparte de que Se puso como que Como que se puso Se elevó Bueno, pero Yo amo O sea, literal Amo a A Taylor Swift Cantando todas las canciones ahí O sea, ella Ella fue a disfrutar O sea, ella fue a disfrutar Esos premios Y ya O sea, ella fue a disfrutar Uhhh ¿A ver? Obvio, obvio Tiene que despedir Wow Marazón Taylor ¿Vieron la Taylor? ¿Vieron la Taylor ahí? O sea, wow Me encantó Me encantó Yo ya conocía la canción Yo ya conocía la canción Ya la O sea, ¿quién no ha escuchado esa canción de Pongos? Y si no la has escuchado Vayan a escucharla Pero O sea, yo ya he escuchado la canción Pero La presentación que hicieron O sea No, yo vi Yo vi como que mucha coreografía por ahí Mucho Pum La que no sé qué Y la que pum Pum No sé Me encantó Me encantó Un videíto muy corto Pero Coméntame Coméntame allá abajo Qué otras Canciones Tendrá que reaccionar Qué videoclips O qué otras presentaciones De las de los DMAs Porque Usted manda aquí, ¿no? Y pues ya Coméntame qué otras canciones Artistas Quieren que reaccione Pero no más para dar Como que mi punto de vista Así de que De un ciudadano promedio Por así decirlo Pues nada Nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau